Más de siete años apasionada por la bicicleta ha llevado a Camila Guasmallán a convertirse en una promotora del uso de medios alternativos de transporte en el municipio. En sus manos estuvo la coordinación de la política pública de la bicicleta para Pasto, lo que constituye a la ciudad en la cuarta del país en contar con esta hoja de ruta. Yo comencé como una ciclista deportiva dominguera, yo voy hasta Los Fugos y vuelvo y después empecé a conocer el movimiento ciclista urbano en el que colectivos en Biciclete, Visibilízate, la misma Bicirred Nariño y todos los colectivos que se han formado durante tantos tiempos, tantos años, han hecho que este movimiento no solamente sea uno deportivo sino urbano. Y también empezar a mostrar todo el conocimiento y el potencial que puede tener esto, no solamente en los jóvenes sino también en los niños. A partir de todo el impulso de los colectivos, la bicicleta ha ganado protagonismo como una verdadera alternativa de transporte en niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Bueno, la bicicleta es uno de los tantos medios que podemos usar, la ciudad se presta para eso, la ciudad es pequeña, la ciudad es transitable. Desde la primera encuesta de movilidad, encuesta de origen y destino, en la que obtuvimos resultados en las que nos comentaban cómo se movía la gente en Pasto, vimos que normalmente la gente era peatona o se subía al bus. Y de ahí surge la necesidad de hacer que la bici sea uno de estos medios que son, además de económicos, eficientes y amigables con el medio ambiente, son una solución. Y la bicicleta funciona perfecto, tanto para las mujeres, para los niños como para los adultos mayores. Así la ciudad se ha venido transformando para hacerla más amigable con la bicicleta, infraestructura, aunque escasa, y tecnologías que marcan la ruta para una ciudad sostenible. Bueno, la infraestructura es algo que realmente nos falta, pero que gracias a estos instrumentos o gracias a estas metas que realmente se tienen que cumplir desde la administración, se pueden garantizar. Esto es algo que no se veía en bastantes años y que poco a poco se va fortaleciendo y se va reanudando en el ejercicio de, después de tener una pandemia y de haber hecho como unos ejercicios lindos de peatonalizar el centro, cerrar calles principales para que solamente peatones y ciclistas pudiesen andar en condiciones de distanciamiento social que se nos exigían. Todos esos ejercicios nos han enseñado a que la bicicleta también puede ser una herramienta clave para un desarrollo de la economía, para un desarrollo de infraestructura dentro de la ciudad. Es decir, la intermodalidad a la cual queremos llegar con el transporte público, con el bus, que llegue a los corregimientos y que nos podamos devolver en bus con nuestras bicis, es un sueño que lo podemos cumplir con unos recursos claros y con una voluntad política. Recursos y voluntad política plasmados en una política pública de bicicletas recientemente aprobada. Desde el instrumento político y desde la lucha ciudadana, ya a nosotros nos garantiza un movimiento ciclista, una cultura ciclista. Eso a nosotros, ¿en qué nos pone? En un reto administrativo bien importante. Generar una cultura bici. ¿Cómo la creamos? ¿Y cómo hacemos que esto se mantenga en el tiempo? Esto no se puede hacer desde una sola administración. Esto crea cultura bici, esto va a 10 años, a 20 años, y se puede lograr solo con que más personas se garanticen. Se reafirmen en el uso de la bicicleta y sean amantes de esto, no solamente como un deporte, sino como ese medio de transporte diario al que nosotros podemos acceder.